Música Empieza a contarme algo, si no me largo Esto es un disparo, llaman los ritos satánicos Practico en el micro, loco, se lo que me hablo No puedes ponerte frente a mi, siempre gano Vienes con tu click, prim, tiemblas como un flan No puedes joder a este man sin un plan Me hablas de negocios, ponte serio, subnormal Acabarás tirado en el río con tu panda y wax Cállate la boca, no me hables de raps Yo bubeaba esto ya en el colegio, chaval Si quieres flipar, entra a jugar conmigo Soy como Marciano, dame un mic que otro pepino Soy como Luciano, un cuchillo y te asesino Soy como tu sombra, cuando quiero te persigo Déjate de historias y Jiménez te lo explico Rubrico, si quiero fichar, soy el high top Escucha esta shit y a volar, you wake up son Abre la bocaza y te disparo cabrón Y te disparo cabrón Y te disparo cabrón No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente Y entro serio, no hablo pulto Es lo primero callejero El mero mero Sigo brillando en este cielo de estrellados Raperitos de moda vienen a tocar los huevos Yo aquí sigo, siempre el primero No querrán volver aquí ¿Qué coño es eso de tirarme un bif? Ven y te lo cuento tonto Sin el PC de por medio no son tan creídos Del primero se va tu click al suelo No quiero más dramas Si ya pasé por esto hace tiempo mamá Si todo es por la crema Todo es por la fama Yo Si todo es por la puta lana No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente No pares de moverte Si quieres joder que no sea con mi gente No pares de moverte Si querés joder Que no sea con mi gente